La mujer, las mitofondrias famosas, la mujer es el almacén de las experiencias humanas. Es decir, todo aquello que lo humano, la profesión de los humanos durante siglos ha experimentado, ha acumulado, ha vivido, ha llorado, ha sufrido y ha gozado, no se pierde, se acumula. Se acumula en la madre. La mujer es la despensa de la humanidad, la despensa. Y además es la mujer, la despensa es el lugar de la mujer, ¿verdad? Bueno, en la ciudad no tanto, pero en la fallecía, en los fallecías de la mujer es la que hace las confituras, la que guarda las semillas, en la despensa tiene todo eso, esos símbolos de la mujer. La mujer es la reserva, la despensa de la humanidad. Ahí está almacenado todo, las confituras, las conservas están ahí. Y esas conservas, es decir, todo el patrimonio humano de riqueza y de sufrimiento que llevamos sufrido y gozado por siglos, se acumula en nuestra madre. Y entonces heredamos la riqueza humana de nuestra madre, no de nuestro padre. Y por eso dice la antropología, fíjense qué cosa más curiosa, que si fuera posible que un niño naciera solo de su madre, no se le notaría falta de patrimonio, seguiría, sería normal. Un niño que naciera solo de su padre, estaría condenado a repetir la historia. No asimilaría a la civilización, nacería atrasado. Porque el padre no transmite la riqueza del patrimonio. Curiosamente, cuando Dios se hace hombre, y quiere ser hombre total, no necesita más que la mujer para ser en general. Otro tema para meditar y pensar en serio, es de propina para las chicas. Pensadlo, porque si estáis, si os decidís a construir el futuro que queréis construir, pensad las mujeres que todo el tema que hoy es tan problemático, que nos duele tanto, y además mata a tanta gente, que es el problema del orientarse en la vida. ¿Qué significa meditar? ¿A dónde voy a parar? ¿Y la bofetada que me dan y el beso que me dan en la otra mejilla? ¿Qué sentido tiene? A estas preguntas que acabo de hacer, solo lo femenino tiene respuesta. Soldar a un niño y dejarle sin madre, o dejarle sin contorno femenino, el niño era por la vida, que sucede hoy ya, no se sabe orientar. Y basta una bofetada para desorientarles totalmente. Se pierden en la vida. El flujo de la vida se los lleva, los arrastra, no saben resistirse, no tienen puntos de referencia, no se saben orientar, no tienen futuro. Bueno, he terminado con lo de... Esto vale para lo de Jesús como hijo de mujer, solo. Que digo que la explicación que hoy conocemos la dejamos de lado. Hay otra cosa en la Navidad, sumarlas todas. Vosotros podéis celebrar la Navidad perfectamente. Sois niños, espero, sois niños, sois ilusión. Segundo, espero que todos los chicos y las chicas desde luego, hagamos más caso, más caso que hasta hoy, del hemisferio derecho del cerebro. Que entendamos bien, que seamos inteligentes, pero la inteligencia no es la última palabra. Estamos en los expertores de una civilización que ha sabido tanto, que hasta ha sabido construir máquinas de matar sin dificultad. Esto es la ciencia. Es el cerebro del lado izquierdo. Puede llegar a saber tanto, que sepa incluso matar perfectamente. En cambio, si está equilibrado con el otro lado, el saber viene equilibrado por el amor, por la percepción, por el sentido del saber en la historia, y colocas el saber de forma provechosa. Es decir, que la bomba atómica puede estar muy bien inventada. Será bien aplicada, si sabemos amar. Eso es todo. Si quiero tener la idea del niño, Dios nace niño. En segundo lugar, Dios nace de mujer. Cuando Dios llega, llega a través de la mujer. Cuando la mujer falla, no llega a Dios, o llega mal. Y este sentido de orientación, de que las cosas tienen sentido, no se logra en el hombre, por culpa, por la ausencia de la mujer, falta el tercer punto todavía. Y Navidad, para los dos evangelistas, si no lo sabéis, cuentan la Navidad solo dos de los cuatro evangelistas. San Juan no habla de la Navidad. Empieza en el principio del verbo, y el verbo estaba en Dios, y empieza por arriba. San Marcos empieza en el bautismo de Jesús, a los treinta años. Solo Mateo y Lucas cuentan la Navidad, los dos de diferente manera. Cuando Jesús nace, ¿quién se da cuenta? Esto ya para nosotros. Insisto que está haciendo el boceto, el perfil, la silueta de lo humano. Lo humano es niño, cuanto más niño, más humano. Cuanto más humano, más niño. Y segundo, lo humano puede ser saber, izquierda, pero es sobre todo amor, que es Dios en persona, derecha. Y ahora preguntamos, muy bien, y cuando el hombre está aquí, ¿qué puedo hacer yo? Si estoy niño, si estoy niño, y si estoy hijo de mujer, es decir, orientado en la vida, y conozco más o menos qué significa la vida, ¿quiénes me reconocen? ¿Quiénes conocieron a Jesús? No se ponen de acuerdo los dos evangelistas, esto quiere decir que están haciendo catecesis, está muy bien. San Mateo dice, unos magos que estaban por ahí, por Babilonia, por el oriente, vieron una estrella, y a través de la estrella, pues, entendieron que la conjunción de Júpiter y Saturno era que había nacido un dios en oriente, en occidente, en su occidente, y se fueron a caminar, los magos. Solo Mateo los pone. Lucas dice que nació el niño, y en la misma noche que nació el niño, un ángel se apareció a los pastores. Y les digo, si han nacido el Redentor de Israel, os daré una señal, ya no la diré, pero es muy curiosa la señal también. O sea que Lucas, Lucas es el sabio, Lucas era médico, era pintor, era griego, los griegos eran la cultura de entonces. Ya sabéis que Roma incluso hablaba griego en estos momentos, la coine, que se llamaba la lengua universal. Bueno, pues dice Lucas, que un ángel anunció a los pastores que había nacido el Mesías, y el ángel debió ser listo. Y pensó que los pastores, si querían ir a ver al Mesías, se podían perder. Se podían perder de niño. Bueno, de niño, de objeto, mejor de objeto. O sea que Lucas supone que el que busca a Dios puede encontrarlo sin saber que lo ha encontrado, o puede no encontrarlo creyendo que lo ha encontrado. Mira como Lucas, Mateo lo tiene más fácil, Mateo, luego juntaré las dos cosas. Mateo dice, unos magos de oriente vinieron siguiendo una estrella y llegaron a ver. Y Lucas dice, nació el niño, y no habla de magos, sino que un ángel apareció a los pastores. O sea, ha nacido el Salvador de Dios. Dios va a dar una señal. Una señal. No le van a conocer. Pues puede ser que no. Bueno, pues hagamos la pregunta final. ¿Quiénes van a adorar al Mesías? ¿Quiénes conocen que Dios está en el hombre? Dios está en nosotros. No tenemos todos un portal dentro con un niño dentro. Lo acabo de decir. No somos niños. Niños dentro. No somos hijos de mujer y encima tenemos el lóbulo derecho muy desarrollado. Eso. ¿Y quién es llamado? ¿Quién se siente atraído? Los magos. ¿Quiénes son los magos? Para Mateo son una gente inquieta por conocer. Eran astrólogos, eran adivinos. Astrólogos en Babilonia era su territorio. Los magos eran gente curiosa. Los curiosos, fíjate que ven, es una infancia en realidad. Los curiosos se encuentran. Los no curiosos, aquellos que lo saben todo y no necesitan más, estos no encuentran. Una juventud saturada que dice, yo estoy tan bien así para que quiero más. Este no encuentra. El curioso sí. Pero sabio que sea. Tú te metes con las estrellas y vengas y llegas a ver toda la astronomía y la astrología del mundo. Y eso, este saber, te lleva a la inquietud que quieres saber más, esa inquietud que es infantil, te conduce hasta atrás. Notar que San Mateo es atrevido, ¿eh? Los magos no son judíos. Es casi pecado decir que unos babilonios, decir que unos paganazos. Paganazos. Encuentran a Dios. Cuando justamente ningún judío, como no fueran los pastores, fue llamado. ¿Os dais cuenta de lo atrevido que es San Mateo? Es como si dijéramos, pues, Jesús nació y fueron llamados, pues, los musulmanes. ¿Y los católicos? No. Oye, Jesús está diciendo San Mateo. ¿Los judíos? No. ¿Los magos? Los magos no eran creyentes. Lo de creyentes está por discutir. Si eran curiosos en su saber y querían ir más allá cada vez, eran creyentes. Porque más allá, más allá, es creyentes. Así que esos paganazos, sin religión, los burros de ellos, fueron llamados y conocieron. Por un lado, los inquietos. Se puede saber mucho, pero si se sabe tanto que ya se sabe todo, aquí no hay inquietud. Han matado al niño. Pero si se sabe tanto que se quiere saber más, aquí hay inquietud. Hay un niño. Estos son llamados a Dios. ¿Y los pastores? ¿Qué pasa con los pastores? Uh, lo dice muy bien San Lucas. Dice, estaban guardando filatos. Filatos es tarde guardia. Filatos es un guardia en griego. Filatos entonces, entén y tí. Estaban vigilantes en la noche. Esos fueron llamados también. Porque aun cuando era de noche, vigilaban. Por ejemplo, en la noche de un siglo que se hunde, como el nuestro. Y unas estructuras que terminan y se mueren, como las nuestras. Entonces hay que, o no se enteran, o se quedan dormidos. Estos no van a ver. Ahora, si estamos aquí nosotros diciendo, qué pena. Pero que en la inmensidad de la negrura de la noche, estamos viendo que hay un remedio, ¿ves? Los que en la noche están vigilando, estos son llamados. Mira cómo han escogido los dos evangelistas. La misma cosa, siendo diferente. Los magos son llamados porque son inquietos, vigilando sobre el saber. Y los pastores, que son idiotas, estos son en alfabetos perdidos. Pero de noche están despiertos. Los que de noche están despiertos. Ahora la noche dura hasta las seis de la mañana. Los que de noche están despiertos, estos son llamados adorados. Y aquí la Navidad, retratada para el hombre del siglo XX. Y para el hombre de todos los siglos. Porque los evangelistas quieren recordar justamente esta Navidad. Hemos dicho tres cosas esenciales. Que Jesús nace niño de la edad del hombre. Por eso es Dios hombre. Que Dios nace de mujer. Que es el lado derecho que nos falta por desarrollar normalmente. Dios cuando llega, llega por la mujer. Y si la mujer se calla o no está o se pierde, el hijo se puede perder también. Dios llega por la mujer. Y en tercer lugar, Dios llega y son llamados o se manifiesta. Esto es más evangélico. Dios llega y se manifiesta a los inquietos, los magos, y a los que de noche, incluso en la noche de un siglo que no tiene, que no parece que tenga futuro, están vigilantes. Están con el ojo abierto y avisado. Dios les llama. Para sintetizar todo esto, para que no lo perdáis de vista, quería añadir una cosa muy curiosa. Y es que todo lo que he dicho, para los evangelistas constituye un paisaje. El paisaje humano. ¿Y cuál es el paisaje humano? Pues el que tradicionalmente, desde la Edad Media, ponemos en el nacimiento que se hace en casa. ¿Verdad? Es una de las cosas bonitas, justamente. Yo me acuerdo que en Palma, hace tres o cuatro años, se vendían nacimientos en una olla, rota. No sé si llegó la moda, una olla. Se rompía. Y dentro se ponía, pues, el niño, San José, María, la mula y el buey. La mula y el buey son de Isaías, están prestados. No lo he cementado, pero vale, pertenecen al paisaje. Y se vendía la olla, te la colocabas en una mesa, tenéis el pesebre montado. Menos mal que la moda pasó de moda. Eso es horrible. ¿Cómo que un nacimiento en una olla? El nacimiento debe tener paisaje. Y por eso los niños, los niños. Es curioso que se sientan los niños más cercanos, ¿verdad? Esean ellos los que lo montan. Los niños montan el nacimiento con la cueva, con el portal, pero alrededor del portal, sobre todo si hay espacio, se ponen un camino y una nieve y un pato y un lago y una montaña. Porque dice Isaías que cuando llegó el Mesías, total que el Mesías es Dios-hombre, es Dios que viene a decirle al hombre que el hombre es Dios, nada más. Claro, toda la historia caminaba a que viniera el Mesías. Y cuando fue viniendo el Mesías, le sintieron llegar todos los elementos de la creación. Mira que venía. Se enteraron las estrellas de que venía el Mesías, y una se apareció a los magos. Se enteraron los animales de que venía el Mesías, y fueron los animales los que estuvieron despiertos a los pastores, sobre que vigilaban los pastores, las ovejas. Y se enteraron, pues, las montañas, los ríos, los mares, porque conocieron a su Hacedor, a su Creador que venía. Así que el paisaje es muy importante, pero también es importante hoy. Dios no puede aparecer, traduzcamos para nosotros. Uno no puede ser niño e hijo de mujer sin crear en torno a sí un paisaje de paz. Toma, mira qué bonita. Y al revés, y aquel que no tiene niño dentro y no es hijo de mujer, y aquel que no tiene la derecha de desarrollar, no sabe amar, en nuestras palabras. Aquel que no tiene niño dentro y no sabe amar, está agostando el paisaje, está desertizando el paisaje alrededor. Y que hoy nos estemos cargando el planeta, es porque no somos niños ni hijos de mujer. Eso es lo mismo. Si somos niños e hijos de mujer, volveremos a reconstruir el paisaje tal como se hace en el paisaje de Navidad, que con tanto cariño montamos. Bueno, al terminar pues este pequeño curso de estancia con vosotros, quiero declarar que para mí ya es Navidad. Deseo que lo sea para vosotros también de verdad. Y sobre todo que estas ideas que son lo último que sabemos en este égesis bíblica y en antropología también, os sean provechosas para ir por la vida, vosotros que la vais a reinventar. Porque la nuestra, la vieja vida ya nos va a servir. Si os sirve, malo. Si os sirve, malo. Tenéis que reinventarla. Pero necesitáis tres cosas para inventarla bien. Ser niños, tener, tener encendida, inapagable, inapagable la ilusión del niño. Segundo, saber amar, saber orientaros en las cosas de la vida y saber que todo tiene sentido. Primero, y tercero, saber que la ecología es un deber del hombre. El hombre bueno crea paisaje en paz y el hombre malo destruye paisaje. Estas cosas son interactivas. Es decir, que el hombre destruye paisaje y el paisaje destruido destruye al hombre. El niño crea paisaje, pero el paisaje no creado destruye al niño. Por eso Herodes mataba a los niños, porque no tenía paisaje en su interior. ¿Queréis ser niños creadores del siglo XXI que está a la puerta? Pues ser niños y ser paisaje. Bueno, feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Ya diréis si queréis que continuemos las entrevistas después de la Navidad. ¿Queréis que hagamos diálogo o dejamos al niño en paz? Para una lectura fácil, difícil, complicada, alegre. Es que la pregunta es muy mala, Paloma. Muy mala la pregunta. Pero de tipo religioso cristiano. Oye, hay muchas cosas. Por ejemplo, bueno, si quieres leer, leer mucho, mucho, mucho. Hay que leer el primer volumen de La Humanidad Nueva de un pariente tuyo, de González Paus. Pero no lo aconsejo a la mayoría, pero es un libro más bien para teólogos. Sí que hay un librito más fácil de leer que os puede gustar y es de un pastor protestante contemporáneo. Eso es Jürgen Moltmann, Dios en la creación. Lo escribiré así. Dios en la creación. Eso es muy bonito. Muy bonito. Después se puede leer también, también, imagen de Dios, que es de Ruiz de la Peña. Este es catedrático en Salamanca. Estos son libros fáciles de leer. Fáciles. O sea, sobre la Navidad en particular. Es que hay un libro, estaba pensando, pero no lo puedo aconsejar, el libro más famoso y más moderno sobre la Navidad es de Brown, que es un investigador americano que de la Biblia lo sabe todo. Es un especialista número uno y ha escrito un libro que se titula El nacimiento del Mesías, que ha publicado Cristiandad aquí en Madrid, en la calle Huesca, y tiene mil páginas sobre, fijaros bien, sobre el nacimiento del Mesías en los dos evangelistas, en Lucas y Mateo, los cuales le dedican solo al Mesías el primero y segundo capítulo. Es decir, sobre dos capítulos de Lucas y dos capítulos de Mateo, escribe un libro de mil páginas, pero es formidable, ha revolucionado todo lo que he dicho hoy, y mucho más que podría haber dicho, es de Brown. Es formidable este libro. Había otro en Francia, un poquitín anterior, no tan fenomenal, pero también muy bueno, que es de Laurentin, que se titula, no sé que esté traducido, La naissance de Jesús, el nacimiento, lo mismo, el nacimiento de Jesús. Pues no aconsejo, porque si no sois, bueno, si hay teólogos aquí, desde luego tenéis que leerlo, pero si no leéis estos libros pequeños de, ahora lo escribí en la pizarra, o de Moltmann, o de Ruiz de la Peña, o si queréis un poco más de González Pauz, que son los que están hoy en día al día en España y que escriben sobre estas cosas. No os va a decepcionar, eh, de, la gente cree que sabe de Navidad todo, lo que sabemos de Navidad es lo que nos contaron los abuelos, y claro, esto ya no funciona, la gente se avergüenza de la Navidad. Pero hoy en día es que sabemos, bueno, los abuelos sabían una página, nosotros sabemos cuatro mil. Bueno, ha avanzado mucho. Después de Qumran, todo se ha revolucionado. En los descubrimientos de los manuscritos del Mar Muerto, todo ha cambiado. Bueno, Estivo, respondo a tu pregunta y yo. Gracias. 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 Gracias.